Vamos a hablar desde Santa Cruz sobre esta comisión multipartidaria que se ha creado en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar los contratos de la CAMSE con el gobierno. Para aquello hemos invitado a uno de los integrantes de esta comisión, el senador Oscar Ortiz, de Demócrata. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Aclarar que estamos en el periodo de silencio electoral, o sea que de campaña no vamos a hablar nada. Vamos a hablar de esta comisión y el trabajo que van a realizar, ¿a partir de cuándo? Buenos días, buenos días Pablo, a Marcela. Mire, ya hemos recibido la primera convocatoria, la primera reunión será el próximo martes a las 3 de la tarde, de esta comisión de investigación que tiene pues como principal responsabilidad verificar las condiciones en las cuales fueron logrados estos contratos por la empresa China CAMSE, verificar si ha habido este tráfico de influencia debido a la participación en esta empresa como agente comercial de la señora Gabriela Zapata, expareja del presidente y verificar si además alrededor de todas estas contrataciones han habido posibles hechos de corrupción. ¿Esta verificación será mediante los documentos, los contratos firmados o también con pedidos de informes orales de parte de los que estuvieron implicados en estas negociaciones? Yo veo una actitud que me preocupa y es que muchos miembros del MAS de la comisión, no somos ingenuos, ya han emitido un juicio, vamos a ir a comprobar que no existe nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué forman parte de la comisión de investigación? Nosotros, aunque seamos minoría, vamos a ir a buscar que salga a la luz la verdad, vamos a ir a buscar que realmente se verifique todo. Esto va a tener entonces dos componentes. Por un lado están los documentos. Los documentos, que a mí me sorprendió, hablábamos del Contralor hace un ratito, o la entrevista, y el Contralor dijo, vamos a revisar los contratos, ¿no? No solo hay que revisar los contratos, hay que revisar todo el proceso de contratación desde el primer momento en el cual se decide invitar a alguien. ¿Por qué se invita a A y no se invita a B? Ayer el presidente, en una entrevista en este canal, decía, son los ministros los que decían a quién invitar. Ahí pues comienza el problema, porque imagínense, en el mundo hay miles de empresas, entonces, ¿por qué solo invitan a dos o tres, digamos, no? Entonces, ¿por qué no a otras? Ya desde ahí puede comenzar el problema. Pero a mí me parece fundamental, y lo voy a plantear como un requisito indispensable, que hay que convocar a las personas, a audiencias que tienen que ser públicas, abiertas a los medios de comunicación, para que sean transmitidas a la opinión pública. ¿A quiénes hay que convocar? Habrá que convocar a los gerentes de las empresas estatales que contrataron a esta empresa china. Habrá que convocar a los ministros, si ellos tomaron la decisión de quién invitar, bueno, hay que ir a preguntarle, ¿y usted cómo decidió que se invita a esta empresa? ¿O cómo decidió, ya más grave aún, que se adjudique a esta empresa? ¿Cómo decidió qué precio se le iba a pagar? Y el gran problema de todas estas contrataciones directas, de los siete contratos que tiene Cancés, seis son directos o por excepción, es que son sin competencia, por lo tanto sin transparencia, porque no hay licitaciones. Entonces, yo creo que hay que convocar a los ejecutivos de la empresa china, ¿no? A ver cómo es su relación con la señora Zapata, cómo la conocen, cómo la contratan, qué rol ha jugado ella. Hay que convocar, pues, a la señora Zapata. Tienen que estar ahí y responderle a los medios de comunicación. Ayer el presidente, anoche, ha dicho algo muy llamativo. Dice, si fuera funcionaria pública, estaría presa, pero no está porque es funcionaria privada. Bueno, si se comete delito, uno tiene que ser procesado. Bueno, después el juez decidirá si va preso. Y eso no depende si es funcionario público o si es funcionario público o privado. Hay delitos que pueden cometerlo ambas condiciones de ciudadano. Por lo tanto, hay mucho por investigar y creo que va a ser fundamental convocar a las personas, a todas las autoridades que sean necesarias para esclarecer este caso tan complejo y tan grave. Antes de continuar, queremos aclarar que para lograr el equilibrio en esta entrevista, como nos caracteriza a la red Tunitele, queríamos tener aparte y contraparte. El diputado Javier Zabaleta del Movimiento al Socialismo nos llamó hace unos minutos y se excusó de esta entrevista señalando que tenía una reunión en la vicepresidencia y que no podía asistir. Como nos caracteriza, por supuesto, queríamos aclarar este tema para que se conozca que tenemos parte y contraparte. Ahora sí, senador Ortiz, la consulta. ¿Qué espera la oposición de esta investigación que se desarrolla en la investigación que investigue el caso CAMSE? Bueno, lo que esperamos creo que es lo que nos demanda la ciudadanía, que es buscar la verdad, establecer las responsabilidades, verificar cómo se están administrando los recursos públicos. Aquí hay una confusión que se trata de introducir a la opinión pública. Se dice, no, se está investigando la vida privada del presidente. Bueno, primero una aclaración. La vida privada de una autoridad tiene mucho menos de privada que la de un ciudadano común. La vida privada de una autoridad tiene que ser ejemplar en primer lugar. Segundo, la vida privada de una autoridad no puede afectar los recursos públicos. Entonces aquí lo que se está investigando es si se administró bien o no 4.000 millones de bolivianos, escúchenlo bien, 4.000 millones de bolivianos en contratos que ha obtenido esta empresa. De eso, casi 3.000 fueron obtenidos de forma directa o por excepción. Y quiero explicarles esto a la opinión pública. Cuando hay una licitación, se hace una convocatoria y no se sabe quién se va a presentar. Se pueden presentar empresas bolivianas, empresas de otras partes, según el tamaño de la licitación, y vienen y se presentan y presentan sus ofertas. No hay un escenario de charla, por así decir, directa entre el funcionario público y el funcionario privado. Cuando hay una contratación directa, o peor aún, cuando hay una contratación por excepción, es en primer lugar ya los funcionarios públicos los que deciden a quién invitar. Entonces ahí pues ya comienzan a surgir los problemas, porque puede ser que inviten nomás a sus amigos, a perenganos, menganos, que los conozco y tengo alguna relación. Bueno, después es el funcionario público el que decide a quién adjudicar. No es como en las licitaciones, hay unos sobres, bueno, se establecen casi mecánicamente los parámetros, calidad, precio, y se decide. No, ellos deciden, y deciden cuánto pagarle, imagínense. Entonces hubo una denuncia que hizo la señora Malia Pando de que una licitación, aquí una carretera en Santa Cruz, costaba algo, y cuando lo hicieron directa costó 40 millones más. Estos son los temas que hay que investigar, Pablo. Muy bien, senador. ¿Cómo trabajará los cinco asambleístas de la oposición en esta comisión? ¿En qué basarán su investigación? Creo que el primer paso es requerir toda la información, todos los documentos, como yo le decía, no los contratos, los contratos es lo último. Habrá que comenzar desde la primera invitación, cómo se decidió realizar ese proyecto, quién lo aprobó, quién lo autorizó, quién eligió a quién invitar. Y una vez firmados los contratos, también tenemos que ver cuántos pagos se han hecho, están realmente las boletas de garantías vigentes, son proporcionales a los desembolsos que se han recibido, a los montos de los contratos. Por eso creo que aquí hay que hacer una investigación, una especie de auditoría integral. Pero no basta con los papeles, a mí me estoy sospechando que los masistas quieren solo revisar papeles. No, una comisión legislativa sobre todo tiene que hacer audiencias públicas, y recalco públicas, para que toda la ciudadanía esté mirando. Y venga el gerente de Misicuni, venga la ministra de Desarrollo Productivo, venga el responsable de Comibor, y al país le informen cómo actuaron en este caso. Como también tendrán que venir los ejecutivos de la empresa china, y tendrá que venir la señora Gabriela Zapata a responderle, a través de la comisión legislativa, al país por este caso. Senador Ortiz, desde Cochabamba. ¿Cuánto puede hacer la oposición en esta comisión donde ustedes son minoría? Bueno, mire, creo que se puede hacer mucho en buscar la verdad. No podemos después ganar la votación, porque en realidad quien va a votar al final es la asamblea legislativa, donde el MAS tiene dos tercios. Pero creo que eso no impide que uno pueda sacar a relucir todos los problemas que hayan. Como lo hemos hecho en el caso del Fondo Indígena. Hemos perdido la votación cuando, por ejemplo, se interpeló a la ex-ministra Chacoyo. Pero ganamos en la opinión pública, porque logramos que la gente conozca el escándalo que se ha desarrollado en el espilfarro de los recursos públicos del Fondo Indígena. Y creo que lo mismo podemos hacer en este caso. Puede ser que no ganen en la votación, pero al final el juicio que importa, que es el juicio de la opinión pública, de la ciudadanía, del pueblo, va a tener la oportunidad de conocer a través nuestro la información de lo que ha sucedido. Senador, una vez se tenga el informe de la Comisión Mixta, ¿dónde será remitido el mismo? Bueno, si este informe encontrara indicios ya de responsabilidades penales, que es lo que nosotros creemos que puede haber, tendría que ser remitido al Ministerio Público para que se inicien todos los procesos judiciales correspondientes a todos a quienes se encuentren responsables. Muchas gracias, senador, por esta entrevista. Agradecemos también a Pablo Montaño en la Ciudad de La Paz y Marcela Palacios en Cochabamba. Gracias.